Vamos a hacer un bizcocho de plátano y chocolate, bien jugoso y esponjoso. Para ello echaremos en un bol dos huevos de tamaño mediano, azúcar moreno y cogemos nuestra batidora eléctrica de varillas. Lo batiremos hasta que doble su volumen. Pasados unos 3 minutos aproximadamente añadiremos el aceite de oliva y seguiremos batiendo hasta que se integre bien. Ahora añadimos la harina con levadura incorporada y removemos con ayuda de una espátula. Cuando todo esté bien integrado tal como veis ahí, añadimos la leche entera. Si os gustan este tipo de recetas tan sabrosas, acordaos suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Ahora vamos a añadir la ralladura de una naranja. Las pepitas de chocolate. En un bol ponemos los 3 plátanos maduros y los aplastamos con ayuda de un tenedor hasta volverlos puré. Añadimos media cucharadita de canela en polvo y mezclamos bien con el plátano. Cogemos nuestra mezcla anterior y ya añadimos nuestra mezcla de plátano con la canela. Removemos todo bien hasta que esté bien integrado. Utilizaremos un molde redondo desmoldable de unos 18 centímetros poniéndole papel de horno en la base como veis ahí. Ahora, pasados unos minutos ya, tras haberlo sacado del horno, lo podemos desmoldar. Como veis, se desmolda súper rápido gracias al papel que pusimos en la base. Lo pondremos en una rejilla ya para que se enfríe completamente y finalmente lo adornamos con azúcar glass. Y ahora ha llegado el momento de ver la textura de nuestro súper bizcocho. Vamos a cortarlo. La cosa pinta bien. Se ve blandito. Ya está. Mirad qué maravilla, qué textura. Solo verlo apetece comerlo. La delicia de bizcocho, ideal para aprovechar los plátanos que tenemos por ahí un poco a punto de pasarse bien maduros. Que junto a las pepitas de chocolate nos dará un sabor realmente espectacular. Hasta la próxima receta.